La comunidad educativa del colegio Barrilete de Colores recibió los recipientes que permitirán una mejor selección de la basura. Esta es una jornada que tiene varias aristas y que va a traer como beneficios que sigamos cuidando nuestro medio ambiente y en este caso nuestra Managua, Linda Managua. La idea de esta entrega es enseñar a los estudiantes a seleccionar la basura y depositarla en el lugar correspondiente. Hay una característica de este centro Barrilete de Colores, no tenemos kioscos, aquí los niños no botan nada, si ustedes ven solo es hoja y la ocupamos para tierra negra, para el huerto, nuestro huerto escolar. Y entonces estos sólidos, los inorgánicos reciclados, los orgánicos nutrientes para el huerto. Entonces los niños, los niños están tan emocionados, aquí a mi izquierda ustedes ven un saco lleno ya de botella. Esa botella los niños las traen de su comunidad, de los barrios, de las cuadras donde viven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros niños también están limpiando la comunidad. En otros colegios públicos, la Alcaldía de Managua ya ha entregado recipientes y barriles, según el registro de la matrícula de estudiantes. Por ejemplo, en el colegio de Ciudad Belén se entregaron 66 recipientes y 7 barriles para el depósito de los desechos. Amelia Calderón, TV Noticias.